Instrucciones de instalación de tapajuntas para Providence Slate Antes de la instalación, vea nuestros videos sobre prácticas comunes de instalación, la instalación de la primera hilera y las tejas de campo. Los tapajuntas deben instalarse en todas las áreas donde el techo se encuentre con una pared vertical, buhardilla, chimenea, tragaluz u otras proyecciones estructurales. Prepare las paredes o proyecciones utilizando una membrana autoadherente de al menos 18 pulgadas. Suba al menos 4 pulgadas por la pared y extienda al menos 11 pulgadas sobre la cubierta del techo. Hay dos opciones de tapajuntas laterales disponibles, escalonado y de bandeja. El tapajuntas escalonado es el preferido. Consulte los códigos de construcción locales para conocer los requisitos regionales. Método de tapajuntas escalonado Para la terminación de cada hilera, se debe instalar una teja de transición con una pieza de tapajuntas escalonado de 4 x 6 x 11 pulgadas que tenga dos desviadores de agua de un octavo de altura formados en el tapajuntas. Da Vinci tiene disponible tapajuntas escalonado con estas características. La teja de transición province es una teja donde se ha eliminado el borde de alineación. Esto se puede hacer en el campo si no se compran tejas de transición. Las tejas de transición permiten que las tejas de campo se ajusten al metal sin dejar espacios en el borde inferior. El tapajuntas escalonado se instalará debajo de cada teja y revestimiento de pared y se mantendrá en su lugar con el clavo que recibe cada teja en la parte superior. Cuando instale la primera teja sobre el tapajuntas, debe usar una teja de transición province. Método de tapajuntas de bandeja Instale una pieza continua de metal en forma de L de 6 x 4 pulgadas, de modo que 4 pulgadas suban por la pared y 6 pulgadas queden sobre la cubierta del techo. El borde de la cubierta del techo debe estar doblado hacia afuera para desviar el agua o incluir dos desviadores de agua de un octavo de pulgada de alto. Al utilizar tapajuntas con desviadores de agua gemelos, coloque una tira adicional de membrana sobre el metal en L y sobre el tapajuntas si no hay un retorno en el borde exterior del metal de bandeja. Si se utiliza tapajuntas de bandeja con un borde acanalado, no es necesario aplicar una membrana autoadherente. El metal debe terminarse fuera del techo o de la hilera inferior y colocarse debajo del revestimiento de la pared o ser contrasellado. Visite nuestra librería para instalación en video para información específica del producto y guías de instalación para cada situación específica.